Vi una información el otro día que pensé que había sido del año 1993, porque dice que Rica Arena se considera el relevo real del merengue en el periódico El Caribe. No, pero eso tiene que ser un chiste, que Rica Arena, que debutó en el 93, es el relevo real del merengue hace 25 años que ella existe. Ay Dios mío, mira me voy, regresamos al próximo lúmenes.